Ande nubas ronchas en el cielo, ya se aproxima una fuerte tormenta Ya llega la mujer que yo me quiero, por la que me desespero y ahorita pierdo la cabeza Ya llega la mujer que yo me quiero, por la que me desespero y ahorita pierdo la cabeza Y así como en invierno un agua es cero, quedan mis ojos como la tiniebla Y así como crecen los arroyuelos, se crecen también la sangre en mi vena El mar sereno se vuelve violenta, parece una gigante marejada Ya crece la alegría en mi pensamiento, como el despertando un sueño porque vi mi venda amada Ya crece la alegría en mi pensamiento, como el despertando un sueño porque vi mi venda amada Y así alborota mi pecho latiendo, como el repiquetear de una campana Ya se hizo la luz en mi pensamiento, como son las luces declinadas Ay, 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 ay ¡Ah! ¡Uva! ¡Adiós! ¡Edilberto Cárdenas! ¡Ernese! ¡Vamos! Los ríos se desbordan por las crecientes y sus aguas corren desenfrenados y al verte yo no puedo detenerme soy como un loco que duerme y al momento despertara y al verte yo no puedo detenerme soy como un loco que duerme y al momento despertara y así como los nubes se detienen después de un vendaval viene la calma a todos los ríos les pasa la creciente menos el amor que llevo en mi alma ¡Vamos! 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 ¡Vamos!